¡Esproducente! 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 Político arrepentido, hoy tú pides el perdón Después de haberte robado el tesoro de la nación La moneda se devalúa, aumenta la corrupción Sube el desempleo desde la contaminación Echa pa'lante, no mires pa' atrás Nunca es tarde para volver a empezar Echa pa'lante, no mires pa' atrás Nunca es tarde para volver a empezar El desmongo en sus nubes negras no impide que brille el sol En mi alma está la esperanza, mañana será mejor Aunque el hambre y las huelgas son rutina en mi país Yo quiero mucho a mi pueblo y aquí me voy a morir Echa pa'lante, no mires pa' atrás Nunca es tarde para volver a empezar Echa pa'lante, no mires pa' atrás Nunca es tarde para volver a empezar Echa pa'lante, no mires pa' atrás Dice mi coro Echa pa'lante, echa pa'lante Nunca es tarde para volver a empezar Echa pa'lante, echa pa'lante, echa pa'lante Mi banda tiene una magia difícil de comprender Mi gente con su hechizo que solo se hereda al nacer No se gana pero se goza y así sobreviviré El jefe será triunfa y hay que mantener la fe Siempre con su hechizo que solo se hereda al nacer Echa pa'lante, no mires pa' atrás Nunca es tarde para volver a empezar Echa pa'lante, no mires pa' atrás Nunca es tarde para volver a empezar Echa pa'lante, echa pa'lante, echa pa'lante Echa pa'lante, echa pa'lante, no mires pa' atrás Te digo a mi gente, echa pa'lante, no te rindas Sigue pa'lante, mantén la fe Echa pa'lante, dice mi coro Sigue pa'lante, dale duro duro Echa pa'lante, hay esperanza Echa pa'lante, va a mejorar Echa pa'lante, sigue, sigue Echa pa'lante, que cante mi gente No mires pa'lante, que vuelva a cantar Nunca es tarde, no mires pa'lante No mires pa'lante, no mires pa'lante Nunca es tarde para volver a empezar